En las noches de verano te pienso, tu sonrisa ilumina mi cielo Cada día a tu lado yo encuentro, un razón para vivir y amar Te amo Gloria, te amo Gloria, tu nombre es una melodía Te amo Gloria, te amo Gloria, eres mi vida, mi alegría Tus ojos brillan como estrellas, en tu abrazo encuentro paz Cada verso tuyo me desvela, eres mi luna, eres mi mar Cada suspiro un te quiero, cada latido un deseo Te amo Gloria, te amo Gloria, hasta el infinito y más allá Te amo Gloria, te amo Gloria, tu nombre es una melodía Te amo Gloria, te amo Gloria, eres mi vida, mi alegría Todo el suspiro un te quiero, cada latido un deseo Te amo Gloria, te amo Gloria, hasta el infinito y más allá Te amo Gloria, te amo Gloria, tu nombre es una melodía Te amo Gloria, te amo Gloria, te amo Gloria, eres mi vida, mi alegría Todavía contigo contigo es un sueño Tus palabras con un sueño, tus palabras ad 알� aquí Tus palabras ad�라, Adrián en cualquier herida En tu amor yo soy más fuerte para siempre, Сterno yalería Y serás mi querida Te amo Gloria, te amo Gloria, te amo Gloria, tu nombre es una melodía En tu amor yo soy más fuerte para siempre, serás mi querida. Te amo, Gloria, te amo, Gloria, tu nombre es una melodía. Te amo, Gloria, te amo, Gloria, eres mi vida, mi alegría. Cada día contigo es un sueño, tus palabras salen cualquier herida. En tu amor yo soy más fuerte para siempre, serás mi querida. Cada suspiro un te quiero, cada latido un deseo.